Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada Son las que tenéis en pantalla, como veis 5 en total, a ver si merecen la pena, como siempre las abriremos y haremos una batalla de cajas Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Así que vamos al lío, en la descripción tenéis los sorteazos que son una absoluta barbaridad En este vídeo o en el de mañana pondré alguno más, así que mientras tanto vamos a ver si Kidro me da skins para sortear Empezamos con la caja Twilight, eso es una pelea de crepúsculo ¿no? Es que no me las he visto, no sé si es una saga que me podéis recomendar Me dijiste que me ibas a recoger ¿Y qué es esto? ¿Acaso no te pasé a recoger con mi coche? Pero bueno, vamos al lío, como siempre voy a abrir 5 cajas y voy a hacer 3 tandas 15 cajas en total, abriremos de la Twilight y como veis a probabilidades bajas, evidentemente no deja de ser una caja barata Por lo tanto conseguir skins que merezca la pena es realmente complicado Pero oye, lo intentamos como siempre, primera tirada Esta hoja es preciosa, pero vale bastante poco Nos dan 11 pavos en total Vamos con la segunda tanda, a ver si nos da una Kabulkana ahí traviesa No, nos da exactamente lo mismo, estos son 9,99 Joder, no llega ni a 10 dólares, que dramón Vamos con la tercera y última tirada Si no nos va bien, probaremos más suerte Ojito, esta VP pero está reventada ¿no? 5,24 que era el valor de la caja Bueno, de momento caja no recomendable, evidentemente Luego probaremos en la batalla Ok, siguiente caja, Clockshot Son 16,90, el triple que la de antes Y es una caja que por lo que veis mucho riesgo, mucho beneficio 64% de vale Y tenemos un 35% de locuras Las skins son preciosas, está la Temukau Que por cierto, la quiero Y esta tarde entenderéis el porqué he visto un craft Que es una barbaridad Por lo demás, skins muy bonitas La verdad, la caja me gusta bastante El problema es Me tocará alguna skin que brezca la pena Vamos a descubrirlo ahora mismo Nos toca solo la M4A4 Que son encima 7 pavos Por lo tanto, no me da ni el valor de la caja Por favor, Clockshot Vamos a animarnos un poquito Que esto está de capa caída a nivel Jesucristo Aquí tenemos la Temukau Es una skin en well worn 16 pavos Tercera y última tanda Y espero que me dé algo que merezca la pena Porque de momento llevo un mosqueo Solo veo desgracias Pues fijaros, 8 pavos, 7 pavos Caja no recomendable Hasta que esperemos a la batalla Ok, evidentemente Es una... A no ser que me dé un hitazo Solo vamos a hacer un par de tandas, ¿vale? Porque es mucho dinero Las skins son una bestialidad Fuel Injector, Princeton, Monita IG Wild Lotus, Cuchillardos M4A4 Simona, Glofade A ver si nos toca algo, chicos y chicas Vamos a la caja más cara Que vale 49 dólares cada una Por este valor Suelen estar las cajas bastante generosas A ver, si espabilan un poquito De momento, chicos y chicas Agua absoluta No hay ninguna skin Que valga más Que la caja Por Dios y la virgen Cajas de edición limitado Cajas de edición Te voy a robar todo el dinero Tenemos la Neo Noir Pero de nuevo Esto está siendo un desastre ¿Qué cojones? Vamos a la tercera y última Tanda, he dicho que iba a hacer dos Pero es que me niego a creer que me dé Lo que me está dando Los dados M4A4 Simona En un muy buen estado 100 dólares 57 31 por aquí Pero chicos y chicas Voy a venderlo todo Y vamos a hacer Batallas de cajas Y de hecho estoy por arriesgarme Chicos y chicas Hacer una batalla De underdog Una batalla En la cual vamos a meter Si os parece bien Pues 5 Twinlight Vamos a meter 5 Clockshot Y por último 5 Faction Buscando remontar esto Con 338 dólares Luego haremos Batalla 2 Versus 2 Con los 1000 Que nos quedan Con la caja Más cara Por favor Espero que espabile Y ahora me da una decimator De la caja de 5 pavos Antes No me ha dado nada Y ahora me da una decimator En fin De momento Bastante mejor La caja de 5 pavos Como veis Ha dado una skin de 10 Ha dado una skin Pues la mía de 10 también De 8 con 35 Pero bueno De momento Vamos en Segunda posición Necesitamos Por favor Ir los últimos Recuerdo Batalla underdog Chicos y chicas Una batalla En la que El jugador Que consiga menos dinero Se lleva El del resto Y dado como va El día de hoy Más desgraciados No podemos ir Venga va Caja Bueno 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 Ahora de repente La de mucho riego Mucho beneficio Ha soltado Un Bowie Marvel Fade Y a mí Una hiperbestia De cuánto valor De 20 Bueno No es demasiado A Gruby Necesitamos que le dé Algo a la cajita Gruby Espero que espabiles La emperatriz También muy bonita Y yo creo Que todo se va a decidir De la facción Tom Debería estar Bastante eliminado Pero Gruby Necesitamos Que Tenga Un hit Chicos y chicas Necesitamos Que Joder la unita Y por otro lado Pues Esto es una batalla De Uno contra uno Contra Gruby Chicos y chicas Me cago en la puta De oros 140 pavos Me ha soltado Pero hay un bayoneta Ahí Por favor Gruby Por favor Gruby Tenemos dos oportunidades Pero hay mucha diferencia Chicos Son más de 150 pavos Bueno Si está en buen estado Cuidado Está a 100 pavos Necesitamos que jite Por favor Bueno Bueno Ah Lásimo Chicos 2.600 dólares En una batalla De 1.600 Joder Ahora Si que ha soltado Pero Seguimos Con Pues con lo que Pues perdiendo dinero Así que Última batalla Chicos y chicas Sabéis lo que va a tocar ¿No? Batalla Dos Pues estoy por hacer Otro uno Contra cuatro Pues estoy por hacer Un uno Contra cuatro Son 938 pavos 18 Tengo que hacer Y sabéis lo que os digo Voy a hacer un uno Contra cuatro Y me la va a pelar Chicos y chicas Por favor 18 cajas en total Necesitamos Barbaridades Necesitamos locuras He puesto el modo clásico Y ya ha ganado Tom ¿Cómo puede ser Que la primera queja Se haya perdido? ¿Qué cojones es esto? Por favor Qué barbaridad ¿Cómo le puede soltar eso? Por Dios y la Virgen Oye Como sea underdog El mosqueo que me pillo hoy Va a ser antológico Ojitos a princeton Ojitos a princeton Pero nos saca Muchísima ventaja Recordamos Que es una caja De 50 pavos Y el nota Se ha hecho Un por 10 Nada más empezar Se ha hecho Un por 10 Estamos ahí Remontando Poquito a poquito Pero Es que está muy lejos Tío Es a 460 Y nosotros 252 Necesitamos un hit 8 Necesitamos cuchillos SM44 Asimov Nos hace remontar Bueno estamos a 200 Venga va La esperanza es lo último Que se pierde chicos y chicas Y me asiento de Koi Venga por Dios Este vídeo estáis viendo el sábado Hoy Cuando estoy grabando este vídeo Jueves Koi va a 2-1 Pero Está la cosa tiesa Vale 517 Está unos 160 No 170 pavos No sé ni contar Esa USP NEONOA Le va a permitir remontar Ya vamos por la mitad Chicos y chicas Necesitamos cuchillos Una y 8 foros Que cojones Tío 505 565 Y 400 Por ahí Se ha temucao Se nos va un poquito 520 Está a 64 dólares Siendo una caja de 50 pavos Es factible Lo que necesitamos Es que no haga Más hits Vale Está a 70 pavos Nos quedan 6 cajas Por favor tío Por favor Es que si no oír La estampada Va a ser mayúscula Si no ganamos esto Va a ser una puta locura Si no ganamos esto Quedan 4 cajas Y no está saliendo Absolutamente nada No está saliendo Absolutamente nada Por favor Un hit Por favor Algo que me deja La pena tío Se nos fue Acaba de conseguir Chicos y chicas El cuchillo Y esto Es un chichi En toda regla Esto es un chichi Que putada tío Que putada Pues son Chicos y chicas 2500 dólares Que se lleva Aquí el amigo Y hay días Y hay días así Es que Que queréis Que os diga Venimos de Rachas Increíbles Pero en alguna Tenía que ocurrir esto Aún así Chicos y chicas Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis analizado Las cajas Y veáis Cuál es la que más O menos Renta Como siempre Habrá vídeo esta tarde Un vídeo de crafteos Que vais a flipar Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Chao Chao Chau